El juego es parte fundamental en el aprendizaje de los seres humanos y cuando somos niños ayuda al desarrollo de funciones específicas como el lenguaje, la memoria y la motricidad. Actualmente quienes diseñan juguetes se aseguran que estos ofrezcan horas de diversión y que también estimulen los sentidos y capacidades de los más pequeños según su etapa de crecimiento. Los niños puedan reimaginar el mundo que ya tienen de hacerlo mejor, de hacerlo de ellos mismos, que creen algo diferente y personalizado. Sí es difícil, sobre todo cuando el público no se anima a probar un juguete diferente, un juguete que no es una marca reconocida, pero sin embargo tiene mucho que dar para que los niños crezcan y aprendan del juguete. Es para pintar, lavar y volver a pintar. Son almohaditas. Sí, son en forma de animalito. Tenemos cinco, ahorita aumentamos, pero está la llama, el gato, el búho, la tortuga y el tapir. Y este es un oso de antiojos. La idea es que conozcan más también de nuestra fauna, porque siempre pintas de león o te bajas la cebra y aquí no hay nada de eso. Tenemos también mochilas de pintar, bolsos para decorar. Como es una cosa que vas a usar siempre y le metes a la lavadora, lo que queremos evitar es que la mamá manche toda la ropa. Entonces estos marcadores se termofijan, tú les planchas y se convierte en un estampado. Esta es para hacer la camiseta batik. Entonces te viene la camiseta en blanco, el dispensador, las instrucciones, las ligas y los tintes de ropa. Y con las instrucciones te va a quedar así tu camiseta. Y así pueden explorar esta técnica de tinturado en tela que es súper chévere. Lo que queremos es que cuando abras la caja no necesites correr a buscar algo, sino que ya tengas todo y ese rato te pongas a crear y no tengas que frenar tu creatividad. Sino que seguir sacando todo el arte que tienes dentro de ti. Estos son huiguitos, que son rompecabezas de imantados, que son dos fichas para poder aprender derecha e izquierda la lateralidad en los niños menores de 3 años. Y tiene esta otra línea que son rompecabezas de sellos, que te viene el animalito separado por piezas. Entonces tú con los sellos le vas armando a tu animalito como tú quieras. Es para más grandes, te vienen cuatro sellos y también te viene la tinta. La madera es natural, la pintura es para niños precisamente, entonces está todo testeado. La catapulta está hecha de madera reciclada y adentro tiene unas bolitas que explotan color. El juego con la catapulta parece muy simple, pero en realidad el cerebro del niño está haciendo mucho ejercicio para definir la fuerza. Está aprendiendo física y hace el ejercicio de ojo, mano y cerebro. Este de aquí es para hacer la masa elástica como un slime. Te viene todo lo que necesitas para crear tu masa elástica. Esto de aquí hace que los niños tengan una mejor motricidad, tengan más atención, mejoren la caligrafía. Hace mucho ejercicio con esto también. Tienes que también poner atención, poner la cantidad que dice, mezclar hasta que te salga. Y todo ese proceso hace que el niño sepa que nada se consigue en dos segundos. Aplasto aquí y ya me sale. No, hay que trabajar, hay que hacer y así tener un resultado final. Que te va a gustar más porque tú mismo hiciste. Tenemos esta línea para bebés que son zonajeros que estimulan adecuadamente. Porque los bebés al nacer necesitan solo ver tres colores, rojo, negro y blanco. Con eso su ojo se va a estimular de una manera adecuada. No todos salen iguales. Va combinando telas y son de su creatividad el muñeco que le sale. La combinación de telas, son diferentes telas, diferentes texturas. Estas extremidades largas porque les están jalando, les están dando vueltas. Entonces eso les encanta a los niños, ¿no? Para chuparse. Y como todo es de telas que no dan alergia, no tienen ningún inconveniente. Son rompecabezas artesanales. Las fichas están hechas una por una y pintadas una por una. Lo difícil de este e interesante es que no tienes un marco donde te limita dónde va a qué ficha, sino que es una figura. Así que cuando desarmas es más interesante el armar. No hay un a qué seguir, sino que vas probando, vas probando. Esta carpa, que es un cohete. ¡Ay, qué bonito! Le cuelgas en el techo. Le coges de aquí para que... ¡Claro que sí! ¡Guau! Te viene con el asiento. El cojincito. El cojincito y es un lugar seguro y secreto para que el niño... Claro. ...despiente toda su creatividad, se meta a leer, tiene hasta para poner la clave. No sé si te acuerdas cuando eras chiquita y te metías debajo de la mesa. Ajá. Eso es prácticamente lo que hace esto. El niño va a buscar siempre un lugar seguro donde experimentar, crear y sentirse él en su mundo. Tú, por ejemplo, en tus productos, tú coces, tú haces los dibujos. Sí, nosotros... Bueno, yo hago las ilustraciones, hago las pruebas, corto, hago la serigrafía, hago el diseño del panfleto de adentro, también el diseño de la caja es mío. Entonces, sí, sí es un trabajo que todos metemos mucho tiempo. Sí debería haber un aprecio más fuerte, porque nos ha costado mucho más salir a ofrecerles un producto de calidad. Y que no solamente sea bonito, sino que haga que el niño y la familia tenga un momento agradable y con esto saque algo de provecho, o sea, que sea más allá que un juguete que se queda ahí guardado en un rincón, sino que después de jugar algo va a quedar en el intelecto de cada persona. Nuestro cliente que se lleva la mayor expectativa de nosotros son los abuelitos y los padres, ¿no? Porque dice yo, esto tenía antes, esto me hace recordar a mi época de antes y, bueno, les da mucha emoción. Seguramente, como tú, éramos de la época de vestir a las muñecas con los retazos que tenía de la mamá y ahora ya no. Ahora ya no, ahora ya la idea fue traer el concepto, no sé si recuerdas de las muñequitas de papel, las cucas, que teníamos bastante ropita y todo eso en papel. Entonces, fue traer todo ese concepto a la modernidad. Ahora, recortamos por el borde, viene de patrón impreso en la tela, es una tela inteligente, se llama inteligente por el hecho de ser antialérgica para las niñas, no se deshila los bordes y únicamente damos la vuelta y la piecita cosemos por los bordes generales donde tenemos entremarcado con las líneas punteadas. Que además ahora te deben pedir de todo porque hay vestidos, hay cartera. Sí, por ejemplo en la Navidad creamos este vestido, un vestido de fiesta que nos pedían porque decía para la Navidad necesito un vestido de fiesta largo, entonces creamos estos vestidos, igual les combinamos con accesorios, con zapatitos, sombreritos, que nos apoyamos en cosas que están comercializadas. No solamente lo hacen con muñecas, sino también hay las niñas a las que les encantan los peluches. Les gusta mucho este término animal print, con brillo y también vestiditos de princesa que los he ido elaborando poco a poco yo. Cada uno de los kits de ropa viene con un instructivo donde le explicamos a la niña el recortar, el coser y el vestir y a jugar con nuestra muñeca. Estamos hablando de futuras diseñadoras de moda quizás, porque las niñas son súper creativas en el tema de vestir, buscar nuevas formas y todo. Y ellas han sido mi principal inspiración para buscar colores, combinaciones, porque quieren aproximarse mucho a la moda del adulto. Aquí tenemos una cama que es básicamente súper minimalista, es completamente fabricada en metal. Entonces, a esta le creamos un colchón, el mismo que tiene una base magnética para que no se resbale, puedan jugar. Y a esto se le agrega a la camita el pack de tendido, en donde volvemos a hacer la misma actividad de recortar, coser y rellenar los almohadones. Este ejercicio del coser, de recortar, es para desarrollar la motricidad y hacer una actividad didáctica. La idea en un inicio era que estos juguetes trasciendan en el tiempo. Pasen del primer niño a un segundo niño y hasta un tercero y hasta un cuarto. Claro que con el tiempo a lo mejor se raya la pintura, pero el juguete en sí va a seguir. Este es un correpasillo. Es decir, es totalmente elaborado en metal, acero negro. Está diseñado para que nuestros niños aprendan a coger equilibrio, a hacer un ejercicio desde temprana edad y por ende se desarrolla el equilibrio en cada uno de ellos. Esta es una rueda industrial. Ella tiene unos rodamientos resistentes para la intemperie. Esta es la carretilla. Está diseñada para resistir de dos a tres niños montados acá encima. Hoy en día nuestros niños que juegan con nuestros juguetes los dejan en el patio. Y por eso nosotros buscamos acabados que sean resistentes a la intemperie. Es decir, a la influencia del clima, a la influencia del sol y a la lluvia. Los juguetes deben ser autoconstructivos y lograr que el niño explote su creatividad de una manera divertida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!